Un nuevo reto con la selección, cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, ahora la tarea de asistente, pues, tratar de la experiencia que uno recaudó durante 22 años, transmitirla desde el lado que toco ahorita, pues, a todos los jugadores, la idea futbolística, lo que quiere, lo que pide el técnico, pues, estar a la mano y poder transmitir y llegar al jugador. ¿Cómo viste a los muchachos en el primer módulo que realizaron en Cachamán? No, muy bien, muy bien. La verdad, muy motivados, hay un muy buen nivel técnico y, aparte, bueno, lo que exige Noel en los trabajos, los muchachos pudieron y es lo que se les va a pedir. Hay mucha intensidad y han cumplido. Te va a homenajear aquí, en Caracas, donde tuviste mucho tiempo. ¿Cómo te sientes Noel? No, agradecido por la institución. Es algo que siempre va a llevar. Son momentos grandes, lo hacen único y, bueno, este es un día muy especial, aparte, por lo que significa el Clásico. Gracias. Gracias.